El 19 de enero del 2022, Águilas Doradas oficializaba la llegada de Lionel Álvarez como su nuevo entrenador. El equipo dorado tenía como meta lograr una campaña decente, clasificar al menos a los 8, algo que no lograba desde el 2018. A pesar de que en el primer semestre no tuvo un gran desempeño, Lionel decidió traer más jugadores para reforzar el equipo en el segundo semestre. Jormann Hurtado, Joel Contreras, Aulio Oliveros, entre otros, se sumaban a la plantilla donde ya habían jugadores como el Chino Sandoval o Marco Pérez. Arrancarían la liga del segundo semestre con victoria de visitante contra el Bucaramanga, le sacarían empate a Santa Fe local y luego golearían 3-0 a la equidad. El equipo de Lionel poco a poco iba cogiendo forma y lo estaba demostrando en el arranque del campeonato. Para la fecha 9, Águilas entra a los puestos de clasificación para nunca más salir. Victoria 1-0 a Patriotas, 3-0 al Medellín, doble victoria al Envigado por 1-0, 1-0 también a Alianza Petrolera, 2-0 a Luzio Magdalena. Hicieron que Águilas llamara la atención de los medios, los cuales por primera vez veían que un equipo pequeño podía cortar con la hegemonía que ya tenían los equipos grandes. En la última fecha empatarían contra el Deportivo Pasto y así Águilas quedaría en el segundo lugar con 33 puntos y de paso luego del sorteo quedaría sembrado en el grupo B junto a Medellín, Pasto y América de Cali. Los dirigidos por Lionel no pudieron arrancar el cuadrangular de mejor manera, victoria 2-0 al local contra América de Cali con goles de Robinson Flores y Marco Pérez, luego victoria 1-0 contra Alpasto también con gol de Marco Pérez y como si fuera poco en la fecha 3, otra victoria 1-0 contra Medellín con gol de Aulio Oliveros. Con esto Águilas quedaba con 9 de 9 posibles, puntaje perfecto y sabiendo que su rival en la cuarta fecha era Medellín, si el equipo de Lionel conseguía solamente un punto más sería el primer finalista de la Liga de Play. Y bueno, ahora a recuperar a estos muchachos y a esperar que lo que viene es cada vez más comprometedor, no nos relajamos, así como los que todos los equipos, el resto de equipos tienen matemáticamente posibilidades, nosotros también vamos a pelear hasta lo último y a buscar ese sueño de llegar a la final. El 22 de noviembre arrancaría el partido y cercanos al minuto 20 ya Marco Pérez sentenciaba todo. En medio de una terrible tormenta marcaría el 1-0 el partido que los dejaba ya clasificados en la gran final, pero luego de este gol el partido tuvo que ser detenido por las inclemencias climáticas, una lluvia que curiosamente terminó siendo un antes y un después en el estilo de juego del equipo obrado. Se reanudaría el partido unos minutos después y Medellín remontaría el encuentro con goles de Andrés Cavitt y Luciano Pons, resultado que aplazaba la clasificación de Águilas a la final y lo dejaba para la siguiente fecha. Aún así para la fecha 5 Águilas era local contra el Deportivo Pasto, el último del grupo. Su clasificación a la final parecía inminente, Marco Pérez abría el marcador con doblete, pero luego Pasto lo empataría con goles de Gerson Malagón y Facundo Bonet. Al minuto 80 Anthony Vázquez volvía a meter gol para Águilas, otra vez iban arriba en el marcador y cuando ya parecía que Águilas era el primer finalista del fútbol colombiano, el árbitro añadió 5 minutos y al 91 y 94 siglos, dos goles en tiempo adicional, el Pasto lograría remontar épicamente con goles de Adrián Estacio y Lionel Escalante. El equipo de Lionel nuevamente dejaba escapar su clasificación a la gran final. Llegaría la última fecha y Águilas por sus propios errores ya no dependía de sí mismo, ahora tenía que ganarle al América en condición de visitante y esperar a que Pasto le ganara o le empatara al Medellín, resultado que sí se le dio, Pasto logró aguantar todo el partido y le sacó el 0-0 al equipo poderoso. Por tercera vez consecutiva la clasificación a la final estaba en manos de Águilas Doradas, pero nuevamente como se volvería costumbre en Águilas la terminaron fechando y aunque el América jugó simplemente por cumplir incluso con muchos canteranos, Águilas no pudo pasar del 1-1 y quedaría eliminado de la liga. Una cadena de mini pechadas dieron fin a un año que tenía pinta de ser el renacer de un equipo modesto de Antioquia, pero que terminó siendo puro humo. Arrancaba el año 2023 y Águilas Doradas decidió poner fin al contrato de Leonel Álvarez y trajo a un joven y para muchos inexperto Lucas González, entrenador que ya tenía todo listo para llegar como asistente Harold Rivera en Santa Fe, pero al escuchar esta oferta se inclinó por el equipo dorado. Junto a él el equipo dorado se reforzaría con nombres como Gianfranco Fuentes, Gian Pineda, Diego Sánchez, Johan Carbonero, Diego Valdés o Jorge Rengifo. Su semestre arrancaría de buena manera manteniéndose invicto hasta la fecha 7. De los grandes solamente perdió contra el Medellín, a Millonarios, Nacional, Junior y Cali les empató, mientras que a Santa Fe y América les ganó. El equipo de Lucas demostraba mucho carácter y así logró quedarse al final del todos contra todos con la primer casilla del torneo con 39 puntos. Águilas Doradas volvía a sorprender a la prensa colombiana. Del equipo dorado solo se hablaban maravillas, mientras que su entrenador descrestaba en las redes de prensa con sus análisis y de paso acompañado de su particular acento bogotano. Hoy hicimos, tenía el dato por acá, tuvimos un 68% de posesión, hicimos 546 pases contra 260 y rematamos 17 veces contra 5 remates de ellos. Ahora lo que haremos es evidentemente sentarnos, sentarnos sobre todo con los científicos de datos y evaluar no solamente este partido, sino evaluar lo que han sido estos 20 partidos, pero pues entramos primero, entramos con 39 puntos y muy contentos por eso. Se sortearían los cuadrangulares finales y Águilas quedaría sembrado en el grupo A junto a Nacional, Pasto y Alianza. Adicional a esto, Águilas contaría con la ventaja del punto invisible. En caso de empatar en puntos con otro equipo, el equipo de Río Negro quedaría por encima. El 22 de mayo del 2023 iniciarían los cuadrangulares y Alianza sorprendería a todos ganándole al equipo dorado por 5-3. Alto partido sin duda, pero una cachetada de realidad enorme para los dirigidos por Lucas, el cual en la rueda de prensa con un poco de soberbia le bajaba la gravedad a la derrota. Es perfectamente normal, los planes nuestros no cambian para nada, porque nosotros por la campaña que hemos hecho, afortunadamente contamos con ese famoso punto invisible, que significa que si hay un empate en puntos, la diferencia de gol no tiene ninguna consecuencia. Desde el punto de vista objetivo, perder un partido 1-0, perderlo 10-0, no tiene ninguna relevancia. En la fecha 2 enfrentó al Deportivo Pasto en condición de local, dejando otra triste imagen al empatar en un aburrido 0-0. Para la fecha 3 enfrentaría al rival directo del grupo Atlético Nacional, el cual le aplicó la doble dosis. En Medellín le ganaría por 1-0 con gol de Dorlan Pabón, mientras que en la fecha 4 ahora en Río Negro le volvería a ganar con gol del mismo jugador. Increíble, pero cierto. Águilas Doradas volvía a quedar eliminado en la gran final luego de llegar como uno de los grandes favoritos al título. La verdad es que yo también tengo esa sensación de que los chicos lo hicieron bastante bien contra un excelente oponente, porque Atlético Nacional es un excelente oponente, tiene muy buenos jugadores. Tengo que evaluarlo muy bien, pero este elemento de suerte es parte de lo que enamora a la gente en el fútbol. No lo podemos neutralizar y va a existir. Y desafortunadamente esa suerte no ha estado con nosotros en cuadrangulares. Como no podía terminar de otra manera, Águilas perdió en la fecha 5-3-0 contra el Pasto y empató 1-1 contra Alianza en la última fecha. El equipo de Lucas González, al igual que el de Leonel Álvarez, volvió a vender humo en el todos contra todos para salir con un chorro de babas en los cuadrangulares. Pero bueno, dicen por ahí que la tercera es la vencida, y las directivas de Águilas volverían a renovar el equipo con el fin de tener una campaña más fructífera en el segundo semestre. Lucas González salía del equipo rumbo a Cali para dirigir a la América, mientras que César Farías, entrenador venezolano, llegaba por primera vez al fútbol colombiano. Sé que parece que estoy repitiendo lo mismo, pero Águilas otra vez inició bien el campeonato. Le ganó a Junior en Barranquilla para la fecha 1 y a Nacional en Río Negro para la fecha 2. Farías calladito y sin mucho bombo consolidaba un equipo que parecía que, por fin, rompería con la sal que cargaba al equipo orado. De ahí en adelante lo de Águilas seguiría siendo muy bueno. No estuvo ni cerca de conocer la derrota en ninguna fecha. Le ganó al Cali, le ganó a la América, le ganó a Santa Fe, mantuvo en varios partidos su valle ficta y para mayor alegría, tras su victoria en la última fecha contra Jaguares, Águilas se convertía en el primer equipo colombiano en terminar invicto en el todos contra todos. Incluso algunos comparaban al equipo de Farías con el Arsenal del 2003. El equipo de César nuevamente era la sensación. Tal vez sus campañas pasadas también habían sido buenas, pero ninguna como esta. Luego del sorteo, Águilas quedaría sembrado en el grupo A junto a Junior, Tolima y Cali. Rivales jodidos, pero si miramos el grupo B, donde estaban Medellín, Millonarios, América y Nacional, Águilas estaba en el grupo más accesible. El 13 de noviembre arrancaría la fecha número 1 de los cuadrangulares, y Águilas salvaría al último minuto el empate contra Cali en el Palma Seca, extendiendo así su invicto de 20 a 21 fechas, y de paso seguía como favorito. ¿Pero qué pasa cuando a un equipo pequeño se le echan muchas flores? En la mayoría de los casos este termina desinflando. Llegaría la fecha 2 donde recibirían al Tolima en Río Negro, sufriendo su primer derrota en todo el semestre. Tolima, o más bien Diego Erazo, les metería tariflete en el primer tiempo para el 4-0 final del partido. ¿Explicación? Pues la verdad no había, o Águilas bajó mucho o Tolima era muy bueno. Lo que sí se podía ver es que poco a poco iban apareciendo nuevamente los fantasmas de las temporadas pasadas. Llegaría la fecha 3 el 25 de noviembre, Junior le aplicaría la misma dosis al equipo orado, vengando también lo que sucedió en la fecha 1 del todos contra todos. Con doblete de Cariaco y gol de Carlos Baca, el equipo tiburón dejaba al borde la eliminación, otra vez, al equipo de Río Negro. Fecha 4, ahora de local. Águilas tenía que revalidar esa super campaña y ganarle al Junior para mantenerse con algo de vida porque ya para ese momento no dependía de sí mismo, sino también de que el Cali le ganara al Tolima. Pero como seguramente recordarás, esto no pasó. Águilas empató a 1 con Junior con goles de Jason Quiñones y Carlos Baca, mientras que el Tolima le ganaría 2-0 al Cali en Palma Seca. Resultados que dejaban por tercer año consecutivo eliminado a Águilas Doradas de las finales del campeonato, luego de otra tremenda campaña vendiendo humo en el todos contra todos. Pero creo que no reconocer lo que ha hecho este equipo y pensar de que es motivo de burla, no. Todo lo contrario, yo lo veo creciente y como lo dije, nada que recriminar a los jugadores. El responsable de no llegar a la final soy yo. No importaba la nómina, no importaba el entrenador, no importaba el invicto o si el grupo del cuadrangular era fácil o no. Águilas siempre terminaba fracasando, incluso pasaron de tener el récord como el invicto más largo en los torneos cortos a superar a millonarios como el equipo que más puntos ha hecho en todo un semestre y no llegar a la final. En este caso, Águilas sumó 52. Sin duda alguna, una de las pechadas más grandes de los últimos años. Pero, a diferencia de muchos otros casos, el fracaso de Águilas Doradas 2022-2023 podría no ser catalogado como una pechada, sino como una maldición. Espero todo el corazón que este cuarto capítulo de Pechadas Históricas te haya gustado un montón. Y si fue así, por favor no olvides regalarle un bonito like para que este contenido le llegue a muchas más personas. Y recuerda que si llegamos a los 2000 en este capítulo, la próxima semana estaremos subiendo otro capítulo de esta serie. Si esta fue la primera vez que he visto uno de mis videos y te ha gustado, te invito a que te suscribas totalmente gratis con el botoncito rojo que aparece en la parte de acá abajo. Por aquí en pantalla te estaré dejando mis redes sociales para que me sigas por cualquiera de ellas. Y si me quieres recomendar una pechada para otro capítulo, siéntete libre de dejármela acá en los comentarios. No siendo más por este increíble video, te recuerdo que mi nombre es CamiloMD y por aquí en pantalla te estaré dejando otra pechada del fútbol colombiano que seguramente te va a interesar.